...mente. ¡Muñequita Anacelia! ¿Dónde estás? Ay, no sé. Voy a ir a buscarla, o sea, voy a ir a buscarla. Ay, con eso de que ya el domingo sale en el Teatro Montoya y que... Ay, todo. Muñequita Anacelia, país de los dulces y... ¡Ch, ch! ¡Ey! ¡Oigan! ¿Dónde están todos? ¡Tenemos que hacer el comercial! Porque no hay nadie. ¡Ah! De seguro están allá en la mesita. A ver. ¡Oigan! ¡Vengan todos! ¡Les voy a comp... ¡Les voy a compartir una deliciosa bebida! ¡Ay! ¡Ay, qué veo se siente! Yo mejor me voy de aquí. De seguro están descansando en la recámara. ¡Ay! ¡Oigan! ¡Ey! ¡Ya te vi! ¡Me vas a salir de ahí! ¡Me vas a pedir! ¡Ay, no hay nadie! ¡Ay! Por favor, ¿dónde están todos? Explíquenmelo. ¿Dónde se metieron? A ver. ¡Ah, ya sé! Han de estar bailando. Sí, ahí en el círculo. Han de estar bailando. ¡Oigan! ¡No se hagan los chistosos! ¡Están aquí! ¡Los pesquen! ¡Oh, cielos! ¡No encuentro a nadie, amigos! ¡Pues, ¿qué pasa! ¡Pues qué pasa! ¡Ay! ¡De seguro se están divirtiendo en los juegos! ¡Sí! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Muñequitas! ¡Más pocas! ¡Uy! 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 ¡Se oye nada más el puro eco! ¡No hay nadie! ¡Ay! ¿Con quién voy a jugar? Bueno, con mi muñeca. ¿Jugas conmigo? ¿Jugas conmigo? ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso tampoco ni siquiera me habla! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Estás solo! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Eh! ¡Puñequitas! ¡Mascotas! ¡Vengan! ¡Yupicho! ¡Alunitas y jantanpratados! ¿Dónde están? ¡Ay! ¡Aquí sola! ¡Y se me atoga a comer nada! ¡Ay! ¡Puñequita Celia! ¡Eso le manda porque no es una niña compartida! Y ustedes deben de saber que hay que ser compartidos con sus hermanas, con sus hermanos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene llorando! ¡Ay! ¿La dejo o no la dejo? ¡Le di o no le di! ¡Ya me quedé sola, muñequita Elizabeth! ¡Feo se siente! ¡No aguanto más! ¡Y ya que soy! ¡Pues ni modo! No me hagas más llorar ¿A poco toda la vida voy a compartirla contigo? Ya más me quedé yo No puede ser Mira, muñequita Ana Celia Este, quiero decirte algo ¿Qué aprendiste de todo esto? Pues, que he aprendido Que todos quieren lo que yo tengo Que todos tienen apre Cuando yo tengo mis palomitas Que a todos les gusta jugar con mi muñeca Y con mis cosas Nada que ver, muñequita Te vas a quedar sola porque Yo también me voy, adiós No, tú eras mi última Las hermanas nunca se separan Somos hermanas de sangre Pero mientras no aprendan la lección Nadie va a querer estar contigo Adiós Oh, nada más me faltaba eso Que una hermana de sangre Me dejara morir así Mamá ¿Qué voy a hacer? Se siente muy feo estar sola Sola para siempre Yo y mi soledad Ay Ven, ven, ven Yo también me he perdido ¿Qué? ¿Qué? Amigos ¡Ey! No, no queremos ir porque No Tú siempre estás sola Vamos al teatro Estamos dando más padre de nosotros Amigos ¿Qué? ¿Qué se escucha? Nada, nada, no se escucha nada Amigos A ver, a ver, a ver Vamos a hacer el caso Ahora si quieres que estemos contigo Después de que todo el tiempo nos ignoraste Ajá Ay, pero por favor Estoy muy arrepentida Quiero que estén conmigo Y tener muchos amigos para siempre Ya estoy entendiendo la lección De que hay que ser compartida Y convivir con todas las personas Ya ves No lo creo Fanfarrias Sí Y si te vas a hacer Aprendió la lección De que no lo crees Es viriosa Y te voy a aprender A compartir mis cosas A compartir Amigos Con las mascotas En la escuela Con las muñequitas Y también Con rompecabezas ¡El show! ¡El show! ¡El show! ¡El show!